Bueno, en el caso de México, nosotros contamos con tres superficies climáticas elaboradas localmente. Una que yo hice en 1995, algo así, pero que se publicó muy posteriormente. Una que hizo Cuauhtémoc Saint Romero. Bueno, la hizo en Canadá y no, en una estancia sabática, pero no sé por qué está relacionada con esta página que es americana. Y la USAI hizo las coberturas, produjo las coberturas actuales, pero también produjeron de cambio climático para 2030, 60 y 90. Pero además generaron de las combinaciones, asumo, una serie de variables extra. Y aquí también, para esta página, quiero referir dos cosas. Fueron depreciadas, no sé el motivo, quizá porque generaron nuevamente todo Norteamérica, y que son las que fueron bajar de esta página. Y otro aspecto relevante de esta página es que aquí lo que puede uno bajar son los coeficientes que se elaboran con el programa NOSPLIN, no las capas. Originalmente tenían las capas, quizá fueron demasiado demandantes para su página, no sé, y las quitaron. Y entonces pusieron unos archivos de, ¿cómo se llaman? Los coeficientes de las superficies, unos archivos que tienen que ser corridos en otro programa, que es ANUCLIN, que está ligado a los clientes. Una cosita, para que sepan, esta climatología que desarrolló Science para México, a diferencia de los otros productos, que son los del Dr. Osvaldo y las que realizamos en conjunto y las de WorkClean, como ven, ellos tienen otras variables, o sea, otro tipo de variables totalmente diferentes a las que nos ofrece WorkClean y son específicas para México, y que quizás puedan servir más para aquellas personas que trabajan con plantas o algo así, o sea, no estoy muy segura con qué está relacionado, pero estas variables sí las pueden descargar directamente en la página, las descargan como un archivo de texto o como un ASCII. Y luego, también posteriormente con los coeficientes, se pueden generar las variables normales que utilizamos cotidianamente. Bien, pues aquí ya muy específicamente el caso México, son, incluyo a WorkClean porque, bueno, está México, ¿sí? Y se usó el mismo algoritmo, están las de Sáenz Romero, están las mías y están las de Ángela conmigo. Aquí me gustaría que recordaran esto, porque hicimos en general para todo México, incluyendo un poco del sur de Estados Unidos, norte de Centroamérica en general. Y luego este periodo que abarca de 1910 a 2009 fue creado en tres periodos, de 1910 a 1949, de 1950 a 1979, de 1980 a 2009. O sea, tenemos climatologías de tres momentos del siglo XX y principios del siglo XXI. Imagínense, ahí sí me gustaría recordar, con todo lo que eso puede implicar en el sentido de estar viendo, quizá de manera muy aterrizada local o regionalmente en México, qué pasa con el cambio climático a esta escala de tiempo, también. Por eso sí me gustaría que lo recordaran y quizá preguntaran al respecto. Y como les decía hace rato, pero ¿por qué todos usaron a NUSPIN? No solo nosotros, sino los otros que les referí. Por supuesto, los australianos usaron ese porque ellos lo hicieron. Existen diferentes procedimientos estadísticos que han sido utilizados para generar estimaciones matemáticas y, por supuesto, las interpolaciones de las superficies climáticas. Como les digo, actualmente se utiliza más frecuentemente este algoritmo. Ha sido utilizado en varios estudios. Ha demostrado un mejor rendimiento contra algoritmos que durante mucho tiempo y otros más recientemente han sido, se ha documentado que son fuertes. Pero en comparaciones, por ejemplo, contra CRI y contra GITS, que es un algoritmo canadiense, con los mismos juegos de datos para la misma región, los splines, que es el algoritmo que utiliza NUSPIN, ha demostrado ser mucho más robustos, más confiables. Y bueno, el programa, ya que uno puede leer el manual de alguna manera, ese que les dijeron que no se puede leer al principio de ninguna manera, realmente es fácil, es muy fácil de utilizar y también de interpretar lo que a uno le interesa al final. Porque no hay para dónde jalar. Bueno, simplemente quiero referirlo a uno que otro método de interpolación. Pues para empezar, ¿qué es la interpolación? Yo en general le digo, vamos a generar datos para donde no existen, a partir de donde sí existen. Y eso, un ejemplo muy fácil, son las estaciones meteorológicas. Que en México, aproximadamente en promedio, y dado por el número de estaciones que conocemos en México, están distanciadas entre sí por alrededor de 385 kilómetros, entre ellas, en promedio. Y entonces, ahí surge una pregunta también, ¿cuál es el intervalo de registro en una estación? Pero bueno, no lo sé. Y yo creo que, quizá los climatólogos, no sé si hay alguien manejero de climatología que pudiera decir, ¿no? Pero supongo que eso depende de la topografía, en el sentido de la orientación, etc. Bueno, otra definición que me parece relevante es, consiste en hallar un dato dentro de un intervalo en el que conocemos los valores extremos. Porque también está el otro término, es extrapolación. Y nosotros nos queremos ir afuera, porque eso se me hizo muy útil entenderlo. Pero bueno, sí, porque alguna vez me han preguntado, ¿por qué no dices extrapolar valores a donde no existen, de los que sí existen, no? Pero creo que esto explica de una manera muy rápida, muy sencilla, qué queremos hacer. Y bueno, entonces, se usa para predecir esos valores desconocidos para cualquier punto geográfico. Por ejemplo, de altitud, de elevación, que es el término más correcto. Precipitación, nivel de ruido, concentrações químicas, etc. Y bueno, por ejemplo, este de la ponderación de la distancia inversa. Estima los valores de las celdas, calculando el promedio de los valores de los puntos de datos. Demuestra la vecindad de cada celda de procesamiento. O sea, cuanto más cercano está un punto del centro de la celda que se está estimando, más influencia o peso tendrá en el proceso de cálculo del promedio. Crígico, yo por supuesto nunca lo he usado. Lo que sí he visto en algunos trabajos que he leído es que es muy elaborado, bastante complicado. Creo que necesita bastante experiencia, como ponemos aquí. Es un procedimiento avanzado y que necesita una investigación profunda del comportamiento especial del fenómeno representado. Bueno, seguramente hay quien tiene toda esa experiencia. Sin embargo, en los ejercicios comparativos entre los splines O, que están en anusplín contra Crígico, ha demostrado ser flá robusto también. El vecino natural, nunca lo había visto. Bueno, aquí según lo que anotamos, haya el conjunto de muestras de entrada más cercano a un punto de consulta y aplica ponderaciones sobre ellos basando en escenarios proporcionales para interlocular un valor. También se conoce como interlocución de Sipson o de robo de área. Bien, ahora me gustaría pasar un poco a esto. Ya me voy directamente casi a lo que nos interesa mostrarles. Este es el manual del programa de la última versión. Se los puedo pasar para que sufran lo mismo que ellos sufren los que no entiendan de ese tipo de cosas. Pero yo creo que muchos de ustedes, por lo que he estado viendo, manejan la estadística mucho más... Es mucho más familiar para ustedes que para mí. Bien, dejé estas puras letras que Ángela no quería y que tiene toda la razón. Yo le decía, la dejo porque quiero que vean algunos de los términos que son relevantes y que utiliza como algoritmos. Yo preferí poner esto que en lugar de poner conjuntos o ecuaciones como utilizan el doctor Townsend Peterson y el doctor Soberón. Pero que pueden explicar perfectamente, sí. O sea, no tiene nada de malo, porque las pueden explicar perfectamente. Pero bueno, estos términos nos pueden llevar a ese tipo de ecuaciones. Ese tipo de... Dejemos de ecuaciones, sí. ¿Qué son los template smoothing splines? ¿Qué son los modelos lineales paramétricos? O por ejemplo, algo que con Ángela surgió, porque otros colegas que estaban intentando ayudarle le decían, ¿por qué no lo hace con regresiones? Es mucho más rápido, es mucho más fácil, sí. Pero bueno, quienes desarrollaron a un spline ya habían considerado esto, sí. Por ejemplo, dice, en el caso limitante de variables spline independientes, que no lo permite a un spline, el procedimiento se convertiría en una regresión lineal multivariada simple. Sí, o sea, ellos ya lo habían considerado y lo... O sea, le pasaron por encima, podríamos decir. Y bueno, otro tipo de... Como la validación generalizada cruzada y la probabilidad máxima, que son para tener errores, ¿no? Dentro de los procedimientos y el rendimiento del programa. Bueno, en el ejercicio. Este es el diagrama de flujo de todo lo que puede ser anus spline. Nosotros no se aplica a todo, ¿sí? Lo partimos y lo voy a explicar quizá con un poco más de detalle. Nosotros empezamos con un archivo de puntos, que en realidad son las estaciones meteorológicas. Aquí quiero referir, lo voy a referir doble vez, que es una verdadera castigo. Es terrible, es terrible porque tiene uno que compilar toda la información de las estaciones meteorológicas tan horribles para el área de estufa al nivel más fino posible. Si puede ser de horas, como las tiene en Estados Unidos, sería ideal. En México... Está a nivel diario. A nivel diario. Pero hay que hacer promedios de todos los años, de todos los meses, de todos los años, para todas las estaciones. Y es un verdadero castigo, que lo sufrió Ángela, ¿sí? Nada más se tardó seis meses en poder procesar toda esa información. Yo creo que es la parte más importante del ejercicio. Todo lo demás lo hace el programa, finalmente.